Buenos días, señores pasajeros, les informamos que el vuelo de Iberia 3072 con testigo Toulouse embarcada por la puerta de M35 en el terminal 4 satélite. Buenas tardes, Iberia 3072 con testigo Toulouse. El vuelo de Iberia 3072 con testigo Toulouse. El vuelo de Iberia 3072 con testigo Toulouse. Y por la compañía Nostrum. Asimismo, damos su salida especial a nuestros clientes Iberia Cruz y One World. Nuestro vuelo aje de durar aproximadamente 50 minutos. Durante todo el vuelo podrá usar los dispositivos electrónicos permitidos siempre que los mantengan en modo avión. Para el despegue y aterriznaje los dispositivos más voluminosos tipos de ordenadores portátiles deberán estar apagados y guardados en el compartimento superior o bajo el asiento delantero. Si nota que la batería o su dispositivo electrónico está dañado, se calienta, produce humo, lo ha perdido o cae en la estructura del asiento, informe inmediatamente a la tripulación. Asimismo, por motivos de seguridad, en cualquier momento del vuelo, la tripulación podrá requerir que se apague el agua en todos los dispositivos. Coloquen su equipaje de mano debajo del asiento delantero, los compartimentos superiores dejando despejados en pasiones a días de emergencia. En caso de evacuación del ambiente, deja su equipaje a bordo. Ahora, por favor, aproches el cinturón de seguridad complementa y la presión adelantada y está abierta para el despegue. El respaldo de su asiento está en posición vertical y su mesa plegada. Durante el despegue y aterrizaje, atenuaremos las luces de cabina para su seguridad y confort. No está prevenido comanios o cigarrillos electrónicos durante todo el vuelo. Por favor, cumpla con las instrucciones de la tripulación de los carteles y de las señales luminosas y lean con atención a la tarjeta de seguridad que tienen en el bolsillo delantero. A continuación, vamos a mostrarles las instrucciones de seguridad. Durante la misma les recomendamos que no hagan uso de auriculares. Gracias por hablar con nosotros. Hello, good morning, Captain Oscar Catalan, and his crew would like to welcome on board a thank you for choosing this Iberia flight operating by a Nostrum. We also give a special greeting to our Iberia Plus and one of our clients. A flight to Hedl will take a verse in my life after a minute. We inform you it's allergies electronic devices on board as long as the active time or during the whole flight. The intake of a landing no-held devices, such as laptops, small-store-lapasor, mobile compartments, are under the skin front of you. If you notice that the battery of electronic device estimates its half-produces smoke is lost or drop it to a seat frame before the crew in the air. When I was to inform you that the crew may require that all electronic devices are turned off of the air is secured and the air will fly. The O'Helagas must be overpacing the battery locker or under the seat in front of you leaving the isle on emergency doors clear. We propose to visit Vigo to discover the Isles Cies, a natural paradise of crystalline waters and clouds of air and african where there are passages unique. The Isles Cies are waiting for you, the Isles of Vigo, your Isles. We suggest you to visit the city of Vigo and discover the Isles Islands, a natural paradise with these accoled waters and sandy beaches from where you can admire unique escapes. The Isles Islands are waiting for you, the Isles of Vigo, your Isles. The Isles of Vigo, your Isles. And our . The Isles of Vigilance Wide The O'Helagas Observen que en este avión hay 3 salidas de emergencia, 2 puertas de ruedas en la parte delantera de la cabina y 4 ventanas de ruedas en la sala. Todas estas salidas son suavemente localizables por el de 3 horas de salida. On the set-off there are 6 emergency exits located as follows, 2 doors in front of the cabin and 4 urban windows, 4 of the clearing off by an exit sign. Las salidas de puertas de ruedas están en ruedas de ruedas de ruedas de cada uno de los vecinos, pero no de no se creerse a menos desde el 20 de la secundaria. You will find the light track installed at the top of the sea. You should not be able to let me take the past flight stop. Para su colocación se introduzca la cabeza por la ventura, pase la tinta de atado por el tránsito de la estera y enganche la fijación de la guía de un extremo a otro tirando para aportarlo. Set the light track a 32 ac, off track to run your way, off netfall to pull track to charge. Para instalarlo se tira fuertemente ventilador rojo de tránsito delantero pero nunca dentro del avión. Caso necesario se arregle por el infrante soplando por el tubo. Colón, la resta de tránsito de la cabina se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, quítense la mascarilla protectora, tiren fuertemente de la máscara de oxígeno, coloquenla sobre la nariz y la boca y respiren normalmente. Los pasajeros que viajen con niños deben colocarse la máscara y luego colocársela a los niños. En el bolsillo de delante de los pacientes encontrarán las inscripciones de seguridad. Por favor, consultenlo si tienen alguna duda. Usted regalca en su exposición y esperamos que disfruten la vuelta. En el tiempo que se encuentran aquí, no ponen el albente de instrucciones a. Si te hagan y cuestiones, si te hagan. Gracias por su atención y por su atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.